En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de investigación criminal logró en las últimas horas la captura en flagrancia de una persona a la cual se movilizaba portando un arma de fuego sin documentación que acredite su porte o tenencia. Este importante caso operativo se adelantó con apoyo de unidades de inteligencia del batallón La Popa, mediante manejo de fuentes humanas y labores de seguimiento, y se llevó a cabo la detención en el barrio 6 de enero de una persona de nombre Linda Patricia Sandoval Rosete, como presunta responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenida a Sandoval Rosete, quien portaba un arma de fuego tipo pistola con 13 cartuchos y un proveedor de la misma, asimismo un revólver con dos cartuchos en la recámara de este sin percutir. Dentro de las actividades investigativas adelantadas, esta persona pertenece a una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos de alta gama, hurto a entidades bancarias y computadoras de instituciones educativas portando armas de fuego.